Yo adivino el párpado de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez